Oración tapabocas, para callar chismes y malas lenguas. Esta oración del profeta Daniel era tan poderosa, que los enemigos se enojaron con Daniel y decretaron una ley, para ir en contra de él. Fue lanzado al foso de los leones hambrientos, pero la unción y respaldo de Dios a Daniel era tan gloriosa, que aún los leones fueron sujetados, y los hocicos de estas fieras hambrientas, fueron tapadas por el ángel de Dios. El mayor secreto del profeta, era que oraba tres veces al día, por las madrugadas, por las tardes a la hora del sacrificio, y por la noche a Dios. Oración tapabocas, para callar chismes y malas lenguas. A ti. Nombre de la persona. Y a todo aquel hombre o mujer, que trate de hostilizarme, estorbarme, dañarme o perjudicarme, por medio de habladurías o chismes. Yo en este mismo instante. Le tapo, y le retapo la boca. Le tapo, y le retapo los ojos. Le tapo, y le retapo los oídos. Y todos sus sentidos, para que no siga. Ni esa persona, ni nadie más, estorbándome o molestándome, con sus malas lenguas. Que así sea y así será. Amén. 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 Amén.